las tijeras ergonómicas modelo ks2 están diseñadas para cortar fibras resistentes de kevlar sus cuchillas de acero inoxidable micro dentadas agarran las fibras de kevlar reduciendo el deslizamiento y produciendo cortes limpios si te gustó el vídeo no olvides dejar tu me gusta y compartirlo nos vemos en el siguiente gracias